¿Quieres saber cómo puedes aparecer fuera de línea, cómo puedes aparecer offline en Fortnite? Teniendo el juego abierto, evidentemente, cómo aparecer offline o no aparecer conectado estando jugando, teniendo la aplicación abierta, el juego ejecutándose. En este video te lo voy a mostrar y vamos a ver cómo podemos dejar de estar conectado porque desconectado realmente no se puede, este circulito que significa desconectado cuando vas a la lista de amigos, no podemos poner eso, sin embargo sí podemos poner otra función que es semejante. Ahora vamos con la configuración. Arriba a la derecha, ahora que cambiaron el menú, está arriba a la derecha, los ajustes antes estaban a la izquierda, no sé por qué hacen esto, la verdad cambian literalmente el lugar todo como si el juego fuese a hacer otro por modificar las cosas, por cambiar el lugar de las cosas, pero el juego sigue siendo lo mismo, exactamente. Bueno, cuestión, vamos a darle a escape y aparecemos en el menú de acá de amigos. Vamos a ir a nuestro personaje en cuestión, a la skin que tengan puesta en este momento, yo tengo Wolverine, aparezco un modo Wolverine, fin. No te lo vas a poder creer, pero el exit lag por el equivalente a 80 centavos de dólar en tu moneda local te ofrece acceso completo a su programa para reducción del ping, el cual es muy intuitivo para usar y solamente con estar ejecutándose en segundo plano logra reducirte el ping de 70 a 30 en segundos. En la página que te estoy dejando el enlace en la descripción explica absolutamente todo muy detallado y se me olvidaba, tiene una prueba gratuita de 3 días, te recomiendo mucho ir a darle una oportunidad. Y vamos a ir a estado de conexión, como pueden ver dice conectado, que es verdad, estoy conectado ahora y ahora dice ausente, que es mentira, pero en cierta medida puede llegar a ser verdad. A lo que voy es ausente, significa que estás AFK, fuera del juego, away from keyboard. Entonces, realmente no estás jugando, no apareces conectado. El problema es que te pueden invitar mientras estás ausente también. Entonces, no sirve seguramente para que lo que vos quieras, que es que no te puedan invitar básicamente. ¿Por qué? Porque a los desconectados no se les puede invitar. Entonces, bueno, ponerte ausente sirve porque ¿quién invita a un ausente a jugar? ¿Se entiende? Si yo aparezco ausente, ¿por qué me invitarían? Tienen que estar muy al pedo como para invitarme. Y nada, pero si estás conectado, obviamente te invitan más fácil. Lamentablemente no se puede poner desconectado, me encantaría. Hay muchos videos, hay, bueno, unos pares, creo que tres, que te muestran como poniendo el Epic Games en modo offline, como si eso funcionase, pero en realidad es mentira, no funciona. Realmente esto es todo lo que se puede hacer. Bueno, si eso fuera verdad, evidentemente mostraría eso porque cumple más con las necesidades de la persona. Pero no es cierto, entonces no les voy a mostrar algo que es falso. Nos vemos, suscríbanse en el like, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Chau.